Bueno, vamos con Te Acuerdas de Mí. Te Acuerdas de Mí. ¿Qué crees, Prodú? Está, mira, la novela está muy meh, ¿no? Sí. ¿Estamos de acuerdo? Sí, totalmente. No nos ha dejado nada, la vamos a olvidar muy pronto. Va, va, va. Pero te voy a decir una cosa. Va a haber un parteaguas con el final de Te Acuerdas de Mí. ¿Por qué? No se van a quedar juntos. No, va a haber un antes y un después en la televisión mexicana. Primera telenovela de Contemporánea. No sé si esto existe. No me vayan a empezar a sacar 1965. Contemporánea que termina el lunes en México. Se acaba el lunes. Se acaba el lunes. ¿Cómo te acabas de sorprender? ¿Por qué digo que nos sorprendemos? Porque esta estrategia la usan mucho en Estados Unidos. Las telenovelas y las series terminan el lunes porque supongo que es un día fuerte donde la gente regresa a sus rutinas y los viernes al contrario. La gente rompe la rutina porque es el día que pagan para la mayoría. Entonces la mayoría se va o al súper o a la tienda o al bar o a la casa de alguien. Rompes la diversión cuando puedes salir, ¿no? Exacto. Cuando tú quieres en el domingo andar en el parque con los niños, visitando a tu mamá, tu abuelita. Entonces, como Univision y Televisa ahorita ya son uña y mugre, ¿no? Ya son otra vez esta fusión. Pues entonces creo que por ahí la primera estrategia es vamos a terminar igual que en Estados Unidos. Vamos a terminar el lunes. Y la telenovela, ¿te acuerdas de mí? Termina este próximo 3 de mayo en México. Lunes, 3 de mayo. Entonces, al menos... El próximo lunes, ¿no? Correcto. Entonces, de alguna manera se está generando un par de aguas. Algo aquí está cambiando. Si bien esta novela es bastante mediocre y bastante regular, pero va a marcar un antes y un después en los finales de telenovelas de Televisa en México. Pues a ver si ahora sí están buenos los finales, ¿no? Porque en domingo se vuelven puras corretizas, puros secuestros, puras llamas, puros rescates increíbles, ¿no? De la protagonista, por ejemplo. Ahora me escribieron y me dijeron que a quererlo todo le quitaron media hora del final del domingo. Y aún así estuvo mal. Que le quitaron media hora a ese final. Pues imagínate, si Televisa lo vio y dijo, ay no, hay paja, hay paja. Media hora menos, media hora menos. Entonces a partir de ahora vamos a empezar a ver muchas de estas sorpresitas de muchas estrategias que Univision ha implementado y que las van a empezar a implementar en México. Y que lo comentábamos hace tiempo, hace unas cuantas semanas decíamos que la idea original es que desaparezca Televisa. O sea, la idea original es que México transmita Univision, ¿no? ¿Por qué? Porque la marca lleva años con una crisis, ¿no? En muchos sentidos. Entonces, todo parece indicar que empiezan estos cambios, empieza esta reestructuración. La telenovela evidentemente se ha puesto buena en los últimos capítulos. Estamos viendo que ya le fue a reclamar la hija de Olmo. Ya fue y le gritoneó. Creo que es el capítulo de hoy. Y le dice, tú mataste al hijo, al papá de Pedro, ¿verdad? Y entonces ahí le va a reclamar. Y ahí él se pone como loco. El Olmo. Y no, no, no. Aquí ya las cosas están poniendo buenas. Y ¿sabes qué me gusta? Que a Elena Rojo sí le han dado la importancia que merece esa señora. Porque esa señora es una gran actriz. Y a veces las mete nada más de relleno. Nada más de como a Rebecca Jones que no hizo nada en Te Acuerdas de Mí. Fue Sombra 540. Ni siquiera entendimos por qué la mataron. Y entonces en el caso de Elena Rojo, sí le dan importancia. Porque anda ahí oyendo a los malos y lleva y trae. Y como que está generando un ruido dentro de la telenovela. Entonces, ¿te acuerdas de mí? Se acaba el próximo lunes por las estrellas. ¿Qué tal, faranduleros? ¿Cómo se quedaron? ¿Les gusta más en lunes, en domingo, en viernes? Cuéntenos. A ver, que nomás pongan lunes, domingo o viernes. Que nos digan cuándo les gusta el final de su telenovela. Andel de la Rosa dice que las brasileñas se acaban en lunes. Se acaban en lunes, ok. O sea, están siguiendo la tendencia mundial. En viernes dice Abdel. La reina soy yo terminó en miércoles. Dice Marván. En domingo, en viernes, en viernes, en viernes, en lunes. En sábado, en viernes, en viernes, en domingo, en viernes. Va ganando viernes. Va ganando viernes. Va ganando viernes. Es que está como raro. Sí, en lunes como que dices. Ah, caray. ¿Y lo qué? ¿Y lo que hago mañana? Pues te tienes que esperar todo el fin de semana. Por lo menos antes te esperabas nada más el sábado, ¿no? Para verlas en domingo. Y ahora son dos días que te tienes que esperar. Y pues sí, como que se rompió un poco en viernes. Pero pues también va a ser padre porque va a ser capítulo de una hora. Como se acabó de vencer. Rubí terminó en martes, dice Dora Angelina. Una horita. Pero yo creo que aquí la idea es, Jesús, ya iniciar, empezar que ya sea una tradición. Yo creo. Pues a mí me gusta más en viernes. Pues sí. Ayer en Estados Unidos sí están acostumbrados. Cuestión de acostumbrarse. Mira, a veces nos suenan cosas así que, oye, esto es todo. Pero uno se acostumbra a todo. Menos a las patadas. Menos a no comer, diría. Exactamente. Ya vámonos. Vámonos. Ya vámonos. Gracias a todos por haberse conectado. Los queremos con todo nuestro corazón y con nuestra alma. Pero nos vemos mañana. Mañana en punto de la una de la tarde. Gracias, producer. Alex, hasta mañana. Cuídense. Vámonos. Lefeitamente. Vámonos. Vámonos. Adiós. chinos.